Música Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima Mis hermanos y mis hermanas, bienvenidos a este programa El Minuto de María Una oración muy hermosa que quiero compartir con todos y cada uno de ustedes Que dice así Madre del Redentor, Virgen fecunda Puerta del cielo siempre abierta Estrella del mar Ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar Ante la admiración de cielo y tierra Engendraste a tu santo creador Y permaneces siempre virgen Recibe el saludo del ángel Gabriel Y ten piedad de nosotros los pecadores Amén Dios les bendiga y la Virgen María les guarde siempre Amén 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 CC por Antarctica Films Argentina